¡Saben una cosa mis amigos! Nosotros ya nos tenemos que ir, pero una cosa más, quiero que se acuerden, que los amigos de siempre, este día, estuvimos aquí, Mr. Pecado. ¡Saben una cosa mis amigos! Y esta es mi tierra, esta es mi gente, y cualquiera que la conoce, olvidarse de ella, muchos lo sienten. ¡Saben una cosa mis amigos! 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 Y que se vea ese ánimo ¿Y a dónde están los de San Juan y Cefé? ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Ay, ay, ay! Muchas gracias, muchas gracias Los amigos de siempre se despiden de ustedes Con el gran cariño y con todo el amor del mundo Brian, Pedro, Carlos, Salvador Junior Y Germano Martínez Los amigos de siempre Gracias